Hola a todos, soy Alejandro Ramírez. Bienvenidos a los hechos relevantes en TheFinanzas.com a la apertura de los mercados. Hoy es martes 23 de enero. La tardanza de Grifols en responder a los requerimientos de la CMV para que aclare los puntos más conflictivos del informe de Gotham City tiene algo de tragicomedia, de obra perteneciente al Teatro del Absurdo, en concreto, esperando a Godot, que en este caso podemos adaptar como esperando a Grifols. Los inversores, como los protagonistas de la obra, esperan que llegue algo que no da señales de aparecer, en este caso la explicación por parte de Grifols de cuáles son sus conexiones con la firma Scranton, que genera muchas dudas en el mercado. El pasado 11 de enero, el consejero delegado de Grifols aseguró que su compañía estaba trabajando en preparar la respuesta a los requerimientos de la CMV y que la enviaría lo antes posible. Confirmó que el regulador le había dado un plazo de 10 días. El problema es que, desde que la CMV comunicó su petición a Grifols, han pasado más de 10 días, por lo que desconocemos si tienen otra manera de medir los plazos que solicitan. Grifols parece que se aferra al refranero español, esto es al famoso vísteme despacio que tengo prisa, y no se apresura en responder, aunque el tiempo corra en su contra. Y la CMV tampoco es que se muestre muy ágil en este proceso, primero porque no aclara los plazos exactos que tiene Grifols para enviar la información. Lo único que ha confirmado el regulador es que no hará pública la respuesta de Grifols a sus requerimientos. Este retraso en conocer la información hace que crezca la desconfianza hacia Grifols, porque parece injustificable que en una situación límite tarde tanto tiempo en facilitar unos datos que tenía que tener en perfecto orden. De hecho, los analistas que desde el primer momento cerraron filas en torno a la valoración de Grifols empiezan a bajarse del carro. Imitando a los famosos protagonistas de la obra de Samuel Beckett, Grifols no vendrá hoy, pero mañana seguro que sí. ¡Saludos!